Fíjate y olvídate ya de mi No me hagas más sufrir, ya me cansé de ti Con tus mentiras amargas mi vida Ya no te creo ni el Ave María Pero piérdete por donde mismo llegaste Vete a mentir a otra parte con la gente de tu clase Empecé a amarte, creí tu historia Y hasta pensé que serías mi dicha en gloria Pero hoy que veo lo falsa que eres Maldigo el tiempo que contigo yo pasé Piérdete, piérdete No quiero nada contigo, anda y vete, piérdete Olvídate de mi No me hagas más sufrir, anima a mi Piérdete, piérdete Vete a mentir a otra parte con la gente de tu clase Piérdete, piérdete Anda y vete, te están esperando Anda mami, piérdete Piérdete, piérdete Corro, pasa que tú eres Piérdete, piérdete, piérdete Oye mami, lo que quiero es que te pierdas Que cojas el monte Zapuré, zapuré, zapuré No, 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 no Piérdete, piérdete Miérdete, piérdete No sufrí desapreciar mi amor No sufriste tu adorarme Piérdete, piérdete Y te repito no quiero contigo nada No quiero contigo nada Si, si, si Gracias por ver el video.